Pablo Lyle pagó la fianza de 45 mil dólares para seguir en libertad condicional. Ustedes ya conocen el caso. Ayer una jueza renovó la fianza que se había fijado hace tres años. Este caso ya viene rodando por mucho tiempo, donde él intentó no pagar la renovación alegando dificultades económicas. Como recordarán, en el 2019 el actor fue acusado de homicidio por una pelea callejera donde murió un señor de 51 años. El juicio está ahora planteado para el próximo 5 de julio. Aquí ya están como en México, que es como saco un amparo, saco un amparo, saco un amparo y se va extendiendo y extendiendo y extendiendo el juicio. Y yo lo que digo es, por favor, ya que se acabe. O sea, creo que ya que tomen una decisión como jurado, que si va a la cárcel, pues que vaya a la cárcel. Si se arregla con la familia, porque dicen por ahí que también él está buscando como un tipo de arreglo con la familia de parte económica. Si lo hacen, pues ya que lo hagan para que el hombre pueda seguir con su vida, regresar a trabajar si quiere y la familia también pueda recuperarse de todo lo que está pasando y también seguir adelante, porque es increíble que han pasado, ¿qué? Dos años, que seguimos hablando de tres, casi tres años. Y siguen aplazando y aplazando el famoso juicio de Pablo Lai. Bueno, y es que eso era parte de la estrategia de los abogados. De él. Yo platicé muchas veces con los abogados de él en cuanto, en cuando iban en el juicio, en las primeras partes del juicio y era un poco ese el proceso, aplazar, aplazar para que no cayera en la cárcel y estuviera recibiendo o pagando su sentencia o la posible sentencia en prisión domiciliaria, con el grillete y con todo lo demás. Ahora, la jueza ha dicho que él no tiene ningún beneficio por ser celebridad y en este momento los abogados siguen, porque antes se había especulado mucho que era un juicio muy público, entonces que tenían que seguir las pautas y el gobierno estaba cumpliendo, o el juzgado estaba cumpliendo exactamente con lo que marcaba la ley para que no hubiera ninguna equivocación y eso es lo que se ha venido haciendo hasta ahora, pero no. ¿Pero no crees que si fuera un hombre normal, o sea, que no fuera famoso, chance de si estaría en la cárcel? Mira, yo lo que digo es que la realidad es que en este caso, por una pelea en la calle, mira cómo se ha afectado tanta gente, una persona falleció, la vida de este hombre cómo ha cambiado, las familias, o sea, que de verdad que esto que le llaman el road rage, nosotros tenemos que pensar un poquito más, es mi opinión, en la calle a veces uno ve las peleas que se forman, cosas o la gente que sí que le ha disparado a otra cosa por un estacionamiento, cosas así. Gracias. 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 Gracias.